Ayer se abrió al público la nueva gruta del Belén de la Florida, un espacio que es mucho más amplio, mucho más elevado, mucho más espacioso y que ha requerido de un trabajo técnico muy complejo y no solo técnico, sino también artesanal. Es un trabajo muy minucioso, ha habido artesanos que han estado con sus propias manos terminando todos los detalles de esta nueva gruta. Una nueva gruta que cuenta con un nuevo ventanal, mucho más amplio, que da el estanque, que recupera un poco la estética de la gruta inicial que se configuró en 1905 y que va a permitir que a partir de ahora las y los gastistarras podamos disfrutar de este espacio, de este Belén, de esta gruta que forma parte de nuestro alma y de nuestro corazón. Así que os invito a visitarlo ya a partir de esta misma semana. Beraz, bueno, huyako basulo berria, egin dugu, ez, Floridako Belén honetan eta beraz animatzen zaitu ustez, visitatzera oso polita baitago.